Oh, nací con casta y abolengo de los dioses, soy rey de oro. Y aquí en mi reino no se admiten los errores, tuviste lo mejor de mis amores, y lo perdiste todo. Pudiste ser la reina de mi trono, pero fallaste en todo, desde el primer intento. Por eso cada copa que me tomo, me dice de algún modo, que te faltó talento. Y este soy yo, imitadores. Porque te quiero y te adoro, con toda mi alma, yo a ti te ruego, no me abandones. No seas ingrata, no me desprecies, no me destroces mis ilusiones. Si tu destino es pagar sin rumbo, sigue tu paso y no te detengas. Aquí me dejas, en este mundo, solo esperando a que tú vuelvas. Solo le pido a mi Dios eterno, me dé más fuerzas para aguantar. Que con el tiempo se olvida todo, y así mis penas. Que con el tiempo se olvida todo, y así mis penas. Dale, 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 no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas destino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas destino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el estilo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo, porque si lo pierdes. El punto incontillado Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo quieren, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas destino Porque si lo quieren, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas destino Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dale, no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dale, no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el estilo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy puro tierra caliente del estado de guerrero Donde se hablan puros cochos y nos rifamos el cuero Péguele compaico el cocho, no se me ande retorciendo Avientete este lineazo, ya veo que se está durmiendo O si quiera calar humo, pa' que se ponga bien hielo Vamos a invitar a todas las comadres, a todas las tías, a todas las primas A bailar, vamos a bailar hombre, vamos a gozar esta noche, a mover el bote Andale Mauricio Barón, solo, solo, solo Paso mi día triste y borracho, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica presumida Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro, todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo este dolor Vamos todos a gozar, las penas y el dolor Tenemos que olvidar Vamos todos a bailar, todos a cantar, todos a gritar Vamos todos a gozar, las penas y el dolor Tenemos que olvidar A ver como hacen palmas, toda la gente de Santiago y Tucumán Baila, baila sacubia, golpeando las palmas, moviendo la cintura Baila, baila, de ritmo caliente, moviendo las caderas, para toda mi gente Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo esto una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mi tu cambiarías No me quedes ya mas tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mi Porque estoy desenamorado de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi feliz Dos, ándale pues Y ya casi listos Más bien ya están listos por ahí para partirle al pastel En estos momentos Se va a llevar a cabo la partida del pastel Para todo aquel que quiera un pedacito de pastel Puede pasar A formarse por ahí Para agarrar su rebanadita Sale pues Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me indiegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, re Dale, dale, re No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mi Yo no lo puedo asustar Que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mi Yo no lo puedo asustar Que ya no voy a verte jamás Me asusta Pero me gusta Cuando te pones como lobo en luna llena Me asusta Pero me gusta Que me partidas Como sirena Me asusta Pero me gusta Que cariñosamente me saque las penas Me asusta Pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón Ojos que dicen toco Y porque te ves tan aventurero Me siento como una reina Que espera que tu relle de una flor Una flor Que en esta noche no hay cualquiera Una noche de romance Se distingue por su olor Quiero espero que me veas desde afuera Te alucen y hacen ir adentro Que ya sale dentro del balcón Dale, dale, dale Miau Dale, viste el gato Miau Dale, dale, dale Miau Dale, viste el gato Caramba Vienes del soltero Me voy a parrandear Sábado a la noche Sábado a la noche Me quiero enamorar Vienes del soltero Me voy a parrandear Sábado a la noche Me quiero emborrachar Mr. Gato Mr. Gato Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Nunca me faltes Nunca me engañes Que soy tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que soy tu amor Yo no soy nadie Grupo Extensión Extensión Cuatro Bienvenidos, bienvenidos Sean todos ustedes Los que van por ahí llegando Pásele, pásele a lo barrido Y ya casi listos Por ahí para partir el pastel En unos momentos más Por ahí van a estar partiendo ya el pastel ¡Va! ¡Ándale, chino! ¿Para qué bailar con ganas? ¿Para qué bailar con ganas? ¡Para qué bailar con ganas! ¡Para qué bailar con ganas! ¡Para qué bailar con ganas! para toda la gente de Oaxaca por ahí, gente de San Luis gente de Zacatecas Guanajuato, Querétaro allá para el fresco de Mauricio Varón saludos a ver, ¿dónde anda el festejado por ahí? ¿dónde anda Agustín? ya se nos perdió ven, ven, ven ven, ven, ven vamos a Tabasco que Tabasco es un edén ven, ven, ven ven, ven, ven vamos a Tabasco que Tabasco es un edén ¡Estenso! ahí viene el festejado ahora sí ahí viene el festejado les encargamos que por favor pasen con sus platos a la mesa principal ya sean los de la vaquita o los los de plata o de oro por ahí me dijeron les encargamos eso por ahí que traigan sus platos de la vaquita o de plata o de oro por ahí ¡sale! ándale pues vamos a brindarle un fuerte aplauso para el festejado les escuche fuerte el aplauso para el festejado estas son las mañanillas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día noció levántate de mañana mira que ya amaneció si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero con jazmines y flores este día quiero adornar hoy por ser día de tu santo que venimos a cantar que se escuche fuerte fuerte los aplausos para Agustín que está cumpliendo un añito de vida fuerte los aplausos estas son las mañanitas que cantaba barral David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti estas son las mañanitas que cantaba barral David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se meció despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se meció la luna ya se meció la luna ya se meció despierta mi bien despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan ya los pajaritos cantan la luna ya se meció despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se meció la luna ya se meció porque ya es sábado ya es sábado ya es sábado hay que soltar la carretilla hay que soltar la pala porque se bebe bien fría y todas las caguamas dicen y es sábado y tengo ganas de tomarme unas heladas siento que me lo merezco pues trabajé toda la semana cantado de batir y beso de cargar y cemento a ganar la pala traigo las patas de herida ya sí quiero que estén las caguamas ya se terminó el colado vámonos para otro lado al brillar o a la cantina porque los hoy me han preparado una sabrosa botana sabe que hoy rayo y también embriago antes de daré a mi viaja sin otro día no me la acabo ya llego porque lloraba traigando una bien helada también sirvale una ronda a mis alanes y camaradas que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mi me agrada que se ande la jerarquía de que largo días mi bolsa paga gozaré un día como rey y aunque ande de huey toda la semana y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción que viene por el 50-90 préndale la radio viejo ya se terminó la peda y mañana vale que quiera lo espero en su humilde en casa para cubrirla ya en la calera un caldito de gallina que está en mi vieja y muy bien le queda lo bueno que di para gastos y en otro día juro ni me pega señores soy albañil y les puedo presumir que ustedes gracias a eso tienen un techo donde dormir y si les hablo de colmos de nero nosotros voy a decir que las albañilas se casan aunque las suyas sean mucho y tri ya con este me despido con este cumbia corrido les encargaré una fecha para que se acuerden de mis amigos la fecha del 3 de mayo para el albañil es del día festivo que ese día nos lo chambeamos lo festejamos tomando vino si alguien nos invita a un trago con mucho gusto lo recibimos y ahí quedó la cumbia corrido del albañil para todos los argentiles en el cárcel para los de la canela y llegó el sabor es estilo chihuahua miren nomás a mi ¡Qué bárbaro, te pasaste mi favor! 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 Allá por El Salvador, cerquita de San Miguel Un amigo mexicano que se llama Don Javier Se consiguió una chamaca que se llamaba Maruca Era joven, muy bonita y de la raza salvatrucha Javiercito ha aventado, con la yaya enamorado Continuieron con Maruca, pues los dos estaban zapados Se lo llevó pa' su casa la Maruca salvatrucha Y ahora lo tiene comiendo puro puso y pupusa Y toda la noche pasé con Maruca comiendo pupusa Comiendo pupusa, comiendo pupusa, comiendo pupusa Comiendo pupusa, comiendo pupusa, comiendo pupusa Oye, ¿y cómo se baila? Así, así, así ¡Venga! ¡Venga! Y cómo te baila el santo 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 Si se trata de cantar Con tu canto y a Malagua Y nosotros a puro tomar Con tu canto y a Malagua Y nosotros a puro tomar Este es el famoso sabroso Y cómo te baila el santo Y cómo te baila el santo El ídolo a teca El ídolo a teca Ya no va a jugar Y del barrio de Tempito De ahí sale un muchacho Que es muy bueno por el fútbol Se llama Cuaucemo Blanco Al que ahora le llamamos El ídolo a teca Y que lo vimos crecer En águilas de la América El temo, el temo, el temo, el temo El temo, el temo, el temo El temo es el mejor El temo, el temo, el temo, el temo El temo, el temo, el temo El temo es el mejor El temo, el temo, el odiado más querido El temo, el temo, el odiado más querido El temo, el temo, el odiado más querido Ay, mujer, te gusta que te den Todo, todo por delante, nada, nada por atrás Todo, todo por delante, nada, nada por atrás Si tú quieres un besito, que te lo den por delante Si tú quieres cariñito, que te lo den por delante Si tú quieres dinerito, que te lo den por delante Y si quieres cuchi cuchi, que te lo den por delante Bájate, 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 puro ahí, puro ahí No, 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 esto no puede ser Se la pasa arriba del palo Montado en el tachinayte Sentao en el chichanayte 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 En el tachinayte En el chichanayte En el tachinayte En el tachinayte En el tachinayte En el chichanayte En el chichanayte En el chichanayte ¡Oy! ¡Digo carrizado! Por ahí, por ahí Y Andra y Yán se animaron las comadres a bailar Eso ¿Dónde están las llamas comadres? Todas a la pista Todas a la pista No, 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 no Esto no puede ser No, 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 no Esto no puede ser Y esto sucede Allí en la Costa Grande de Guerrero ¡Sí, señor! ¡Hey! 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 Paseando en el camalote Ahí conoce un amigo Alegre como ninguno Y bueno para bailar Siempre anda bien vestidito Con su lente bien oscuro También trae botellarro Y una gorra original Cuando él entra a la pista Junto con su parejita La gente los ve y le grita Y comienzan a bailar Los carquilles están tocando Le tocan pa' paloteando También caminando Y meando el puñeta Soy otra es más ¿Y quién es ese hijo de tú? Pikachu, Pikachu ¿Y quién es ese hijo de tú? Pikachu, Pikachu ¿Y quién es ese hijo de tú? Pikachu, Pikachu ¿Y quién es ese hijo de tú? Pikachu, Pikachu ¡Ay, Pikachu! ¡Ay, Pikachu! Pikachu, Pikachu ¿Y qué hueso? ¡Ay, Jue hueso! Pikachu, Pikachu ¡Ay, Pikachu! ¡Ay, Pikachu! Pikachu, Pikachu ¡Ay, Jue hueso! ¡Ay, Jue hueso! Pikachu, Pikachu Y el chaval Es pica, pica y pica Pero corre ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo no borra el odio Hoy la historia se repite Los perecidos orozcos siempre buscaron desquite Mariano era un hombre serio, un rabino condescendiente Jesús hombre de a caballo con la sangre muy caliente Pasaron más de ochenta años, vuelven a lanzar el reto Los perecidos de Nochitlán y los orozcos del cerro Los perecidos de Nochitlán y los orozcos del cerro Dicen que soy indomable, que llené mi vida de rabia y rencor Nunca podré ser amable cuando alguien lastima y ofende mi honor Ya no me des tantas penas, porque es muy posible que tengas razón Puedo arrancarte las venas, lo mismo que darte por siempre mi amor Reconozco que llego al extremo cuando alguno me causa dolor Pero soy tan sencillo y tan bueno cuando alguien me quiere y me brinda calor Reconozco que llego al extremo cuando siento en mi pecho rencor Los que piensan que a nadie le temo, no saben que lloro con una canción Chiquita, como te vas a encontrar me voy Mal bonita Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decirme, olvídala Pero ustedes no comprenden lo que siento al no verla ya Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito No puedo por más que intento Lo miraron bajar de la sierra cuando apenas el sol se asomaba preguntando por un comandante que violó a su mujer y a su hermana y también le tumbó unas matitas que cada año yo se las compraba. Calvió un toro por una pistola y una bolsa llenita de tiros en sillón de las zampatas blancas le montó y agarró su camino. Caminó cuatro noches y días sin comer, sin dormir el amigo. El parrita lo vio esta mañana y se vino corriendo a avisarme ahí pasó Valdemar de los Llanos, va buscando a un cabrón comandante lleva cara de pocos amigos, dice que va a partirle su madre. Valdemar de los Llanos Hoy te damos la mano, la ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas, yo no pierdo ni gano, fue un empate de amor Hoy los dos como amigos nos decimos adiós Cada quien su destino, cada quien su camino, que nos bendiga adiós Por eso sin un reproso, mi copa llena levanto yo Y brindos por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos, pero nos dimos el corazón Jugamos por fin a mano, viva la vida, viva el amor Hoy los dos como amigos nos decimos adiós Cada quien su destino, cada quien su camino, que nos bendiga adiós Alimentame los sueños cada noche Recorriendo te he encontrado mil sorpresas Se me apacan las estrellas y te miro Se estremece el universo si me besas Ay amor, 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 llegaste a tiempo Amor, amor, amor de mis amores No hay hasta lo imposible porque tú Serás muy feliz y nunca llores Ay amor, 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 llegaste a tiempo Amor, 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 que en mi alma arde Bendito amor que me haces tan feliz Y me haces comprender que nunca es tarde Alimentame los sueños cada noche Y abanéceme los sueños cada noche Y abanéceme la luz de todos tus lazos Caminemos por la ruta de esta vida Y si quieres descansar, usa mis brazos Ay amor, 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 llegaste a tiempo Amor, amor, amor de mis amores No hay hasta lo imposible porque tú Serás muy feliz y nunca llores Ay amor, 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 llegaste a tiempo Amor, 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 que en mi alma arde Bendito amor que me haces tan feliz Y me haces comprender que nunca es tarde En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un kilguero Y decían tus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus venas igual que las mías Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, 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 bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, 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 vuelve Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, 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 vuelve Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En la tumba de un guayabo Por rojo, por rojo Por rojo, por rojo Le cantaba el malo grito Por rojo, por rojo Que volviera su grito Por rojo, por rojo Por rojo, por rojo Por rojo, por rojo, por rojo Por rojo, por rojo Por rojo, por rojo, por rojo Pueblito de mi recuerdo Donde perdí mi más grande amor Por rojo, por rojo, por rojo Por rojo, por rojo de aquel amor, aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Voy a pedirle al destino, que él se encargue de aquel amor, aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Quisiera gritar su nombre, y así decirlo con emoción, pero no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón. Gracias por ver el video. Tu vida no me importa, tú anhelas el placer, tú vendes tus caricias, eres mala mujer. Vas por nuevas vendas, perdiste tu furor, tú vas buscando amantes, y yo buscando amor. Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir, llorando tu desgracia y tu negro por venir. Quizás ya con el tiempo, te tengan compasión, mujer que allá en el fango, perdiste el corazón. De los temas que nos solicitaron por ahí, la cumbia de los pajaritos. Y recuerde que el que la pide, la baila, compare, así es que a bailar se ha dicho. ¡Sale! 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 Uno, uno Y órale, y todo mundo a la pista Vamos a bailar Y ese lo compa Luis Cumbia Cumbia Cumbia, 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 cumbia Solo, solo Nueva De arriba Nueva Laredo, Tamaulipas Para la gente de Coahuila Mi raza de Monterrey Nueva Solo Y baja el huesco el cacahuete Para que no te enloque suerte y cuate Allá va Allá va Sí, 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 sí Vaya A la porra de gol De mi carrera Para que no te enloque Tampo, tambo, tambo Y como dijo Mustafa Hay tu perro Pa' que goza de cumbia Con ritmo y sabor Y la porra de gol Y la porra de gol Y la porra de gol ¡Está loco! ¡Nubia! ¡Ya, Marú! ¡Aquí suene la conga y que suene el timbal! ¡Aquí suene la conga y que suene el timbal! ¡Tribal! ¡Contra! ¡Tribal! ¡Ursalo! ¡José Merea! ¡Aquí suene la conga y que suene la conga y que suene la conga y que suene la conga. One, two, three, two, one, two, three, four. Yaguaru. Que suene la conga, que suene el timbal. 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 Conga. 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 Ángel Venera. Conga. 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 Upa, Upa. Llama, llama, llama Llama, 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 llama Llama, 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 Y ha comprendido en tu cara la traición Mujer sin hombre, tú no tienes compasión Tienes marciano, te alegro el corazón Y este de mi maquina nos reyes ¡Ahora, compadre! Y como soy el sangriento de Chihuahua Y que viviendo y gozando tu maldad Y mi presencia de sormones sirvió Cuando me vaya no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo aguerro ¡Ahora, compadre! ¡Ahora, compadre! ¡Ahora, compadre! ¡Ahora, compadre! ¿Qué te ha dado esta mujer que te tiene tan herido, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. ¿Qué te ha dado esta mujer que te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la vio venir, se arrastra y se va de lado, querido amigo. Querido amigo, más valía, mejor morir. Hace cuatro o cinco días que no la miró. Que no la miró, sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ay, la mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, más valía, mejor morir. Hace cuatro o cinco días que no la miró. Que no la miró, sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ay, la mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, más valía, mejor morir. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriente, tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas estas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Yo sé que al verme me muestras disgusto. Y mi presencia te produce enfado. Para todas las racitas que les gustan los tejanos, compadre. Tu ama es tejano, people. A little bit of tejano. Y que hace daño, ya buscarte, venga. Y vas uniendo siempre de mi lado. Ojos que lloran sin saber de mí. Y van llorando por el mundo entero. Y van llorando por el mundo entero. Y van llorando por el mundo entero. Pero con el cambio me muestra que tenés. Y así me pagas lo que yo te quiero. Que no me quieres, eso no me importa. Que me desprecias es un bien que me haces. Que me desprecias es un bien que me haces. Morena que andas haciendo por este río, por este río. Señor Andona, navegando, ando buscando mi pajarillo. Y van llorando por el mundo entero. Las señas yo puedo darte. ¿Puedo llevarte? Vente conmigo. Conmigo Arriba de una guata de morena linda tendrás tu nido Volaron los gafilanes allá Muy lejos por la calza Andaban los animales tras de unas joyas que les gustaban No pensaba despedirme Quiero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi se despide Mi guitarra bendice tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Sin mirar los lugares distantes Para ya no volvernos a ver Chaparrita luzadita Dime quien se te murió Si se te murió tu amante No llores, aquí estoy yo Todo y todo lo de tu casa A mí no me pueden ver Por lo mal que me he portado A mí todos de querer No te vistas de color Ni te des a conocer Que por ahí andan diciendo Que me haces de querer Si la quieren conocer Se las voy a retratar Es morena y chaparrita Muy bonita para andar Que andan haciendo Estas gaviotas Que andan haciendo La orilla del mar Que andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores Encontrarán Si quieres vamos a mi barquita No está muy lejos Te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Alguien pudiera probar Tus labios Si son de azúcar O son de miel Porque mi mente Llevo grabada La bella imagen De esa mujer Que andan haciendo Esas gaviotas Que andan haciendo La orilla del mar Que andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores Encontrarán Morena Que andas haciendo Por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo La señal Yo puedo darte Vente conmigo Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Y por un pajarito Y por un pajarito Compa Con el pecho destrozado Hay que amargar Decepción Si supieras La vergüenza Que por tu culpe pasado Mis amigos Te han burlado Por tu infame Y cruel Traición Si creías Que podías Tú jugar Con mi cariño Pues ya ves Te equivocaste Que yo ya tengo Nuevo amor Cuando tú te encuentres Sola Volverás Arrepentirá Implorando Mi perdón Te puedes marchar Vente de eso Donde ya no vuelvo a verte Ya tu recuerdo Está fuera de mi mente De tus caricias Y tus besos Me olvidé Te puedes marchar Solo espero Que jamás Nunca regrese Si tu presencia Se acabó Mi mala suerte Ya no me busques Porque yo ya te olvidé Estás escuchando Cierro Y palabras Se enamora Una mujer Ya cuando Se ven perdidas No se echan a aborrecer Mi novia Me dio una carta Tratándome De olvidar ¿Qué pensaba Esa criatura Que yo le había De rogar ¿Qué pensaba Esa criatura Que yo le había De rogar Mejor citas He tenido Y les he Pagado Mal Mejor citas He tenido Y les he Pagado Mal Cuanto Cuanto Y más Esa chaparra Que hoy Empiezo Enamorar Cariñito Donde te hallas ¿Con quién Con quién Te andarás Paseando Presiento Que no me Engañas Por eso Te ando Buscando Vengo De tierras Lejanas No más Me dieron Me dieron Razón Que andabas Por las tierras Michoacanas Que de la piedad Viajabas Por rumbo De la Guacana Te dieron Cuando pasabas Por Sanz Muray Nueva Italia Caminos De Michoacán Y Pueblos Que Voy Pasando Si saben En donde Está Pa' Que me Le están Negando Díganle Que ando En Saguayo Y Voy Pa' Ciudad De Hidalgo Yo te Seguiré Buscando Por esas Tierras Tan Bellas Descita Cuaruah Huétamo Diapaxingana Morelia Ya me sueño Acariciando Esa Carita Morena Auruapan Iría Buscarte Tacámbaro Y Pedernales Pascuaro Y Villa Escalante También Darío De Rosales A ver Si Logro Encontrarte Para Remediar Mis Males Caminos De Michoacán Pueblos Llevo Y Pasando Morena Que andas Haciendo Por ese Río Por ese Río Señor Ando Navegando Ando Buscando Mi Pajarillo Las Señas Yo puedo Darte Vente Conmigo Vente Conmigo Arriba De Un Aguacate Morena Linda Tendrás Tu Nido Y Puro Pajarito Sombra Here we go Quiero Tomarme Unas Copas Que Vengan Unas Tras Otras Pero No Para Olvidar La Pena Que Me Aniquila Muy Dentro Quiero Sentirla No Me La Quiero Arrancar Quiero Sufrir Esta Pena Es Lo Único Que Me Queda De Aquel Infeliz Amor Lo Que Me Resta De Vida Quiero Llevar Es Herida Sin agravio Ni Rencón La Pena Que Me Descarra Con Canciones Y Guitanas Yo La Quiero Saborear Que No Se Apague La Lumbre Y Que Se Haga Una Costumbre Reír Y También Llorar Siempre Me Verán Solito Como Ander Águila Real